Mauricio Insuasti, secretario de Gobierno de Pasto, se refirió al trabajo articulado que se adelanta con la policía, en especial en sectores como la Comuna 10. Estamos haciendo consejos locales de seguridad y convivencia en las comunas, en las localidades, interviniendo zonas en donde se han complicado las circunstancias, como la del sector sur, el sector de Chapal, en donde proliferan los establecimientos de bares y gastrobares y hasta un poco de lenocinio, también hemos impactado, como lo corresponde al sector de los surorientales, la Comuna 10. No solo son los sectores céntricos y aledaños al sector norte, son 400 barrios y 149 veredas a quienes les estamos brindando la seguridad. Lo dijimos hace un momento, bienes, inversiones estratégicas en temas de seguridad. El funcionario mencionó que habrá mayor inversión estratégica para mejorar la seguridad, donde se duplicarán las cámaras con inteligencia artificial en varios sectores de la ciudad de Pasto. Lo dijimos hace un momento, bienes, inversiones estratégicas en temas de seguridad, toda la renovación del sistema tecnológico del circuito cerrado de cámaras de la Policía Metropolitana, el mejoramiento del centro de monitoreo. Vamos a pasar de casi 200 cámaras a casi 400 cámaras, muchas de ellas con inteligencia artificial. Vamos a pasar a tener mil cámaras de vigilancia y monitoreo en la capital, ese es un reto. Vamos a adquirir más movilidad, motocicletas, camionetas, para que la fuerza pública tenga las herramientas suficientes para brindar el control y la seguridad. Por último, el secretario manifestó que habrá mayor articulación con la Secretaría de Tránsito, donde los operativos se intensificarán para mejorar los resultados en materia de evitar la accidentalidad y mejorar la seguridad. Tenemos el mejor ejercicio con la Secretaría de Tránsito, porque en cada operativo que estamos desarrollando mañana, tarde y noche, en cada operativo mañana, tarde y noche, van a haber pruebas de alcoholemia, de alcoholimetría, pruebas pasivas y activas, y de hecho eso nos está trayendo también los mejores resultados, la disminución de la accidentalidad y el control de la ciudad en las horas de la noche.